vean mi gente aquí le estamos poniendo la ranura a los tornillos de la husbarna 61 ahorita les voy a mostrar por qué vean cómo nos quedó el propósito de la ranura porque le hicimos todas las ranuras a los tornillos de la motosierra es para que cuando vayamos a desarmar la motosierra sea más fácil normalmente los tornillos vienen con la llave allen así como la que están viendo en este momento pero decidimos ponerle una ranura en medio para que usemos una sola llave así que ahí les comparto por si no lo sabían o es que si ya lo han hecho este tipo de este tipo de modificaciones en este caso solo vamos a necesitar la llave sacabujillas y podríamos desarmar toda la motosierra aquí les comparto miren este es el motivo porque le hice las ranuras ahí como lo pueden ver miren con mucha más facilidad sin necesidad de la llave allen como les acaba de mencionar y pues también si tienen la llave allen pues también lo podrían hacer con es también pero para más facilidad sólo necesitamos la llave sacabujillas bien así que mi gente ahí les comparto para que también lo apliquen en su motosierra y como lo pueden ver nada más estoy ocupando la llave sacabujillas sin necesidad de la llave allen eso va dependiendo el gusto de cada uno mi gente así que si usted quiere hacer esta adaptación lo puede hacer pero eso ya va dependiendo el gusto de cada uno y ahí quedó mi gente así que ahí les comparto esta buena idea este este truco para que desarmen con una sola llave la motosierra y 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